Mejores maquillajes para fiestas. Número 5. Aogu fluorescente oscuridad. Pintura cara para niños con 8 colores vibrantes que brillan bajo luz UV, seguro y no tóxico. Fácil de eliminar y multiuso. Ideal para regalos especiales. Número 4. Kit de pintura facial. Kit de pintura facial seguro y suave para la piel, con 20 colores, 3 pinturas a base de agua, 3 pinceles, 24 plantillas, 3 purpurinas, 4 aplicadores de esponja y más. Fácil de usar y divertido para todos. Número 3. Modelo 3D 20 PFC. Recibirás 3440 brillantes de 20 colores diferentes. Con 172 gemas por color y una pinza de regalo. Usa en la cara, cabello, ropa, móvil, cristal, etc. Tres tamaños, 5 milímetros, 4 milímetros y 3 milímetros. Deslumbra con brillo duradero y adhesivo para combinar con tu maquillaje favorito. Número 2. Fiesta brillante 2400. Adhesión fuerte, sin pegamento, 14 colores combinables, varios tamaños. Perfecto para fiestas, manualidades y decoración. Número 1. Spa, 165, fiesta. Decoración para fiesta de spa con suministros de maquillaje incluyendo pancarta, globos, platos y vasos de papel. Material de alta calidad. Kit ideal para fiesta temática de spa. Ahorro de tiempo al desechar la vajilla. Adecuado para varias ocasiones. Puedes ver los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo. Suscríbete para ver más comparativas de los mejores productos. Muchas gracias por ver nuestros vídeos.